¡Suscríbete al canal! ¡La copa de vino! ¡La copa de vino! Bueno, pará, tenemos mil temas. Bueno, buenas tardes para todos. Hola, Kande Ruggeri. Hola, Pollo Lorenzo. Hola, Magui Bravi. ¿Cómo le va? Hola, Javi Ponzone. Buenas tardes. ¿Loco? No, no, eh. Es una bronca el sostenido de pecho que tiene Javi. Pará, pará, estamos todos enojados con Javi. Esto arrancó así. Pensate algo, pensate algo. Yo estoy recaliente con Javi. O sea, enojada. El tipo estaba Nico en la casa diciendo... ¿Qué pasó? Ok, está grabado. De último lo editamos. Pero si lo quería contar, lo editamos, lo poníamos. No, no. Bueno, ¿por qué estás en localidad? Porque mirá cómo está. ¿Qué? Míralo. Vos míralo nada más. ¿Qué tengo? Está quemado, bronceado, lindo siempre. El peinado bien siempre. No podés, no podés. Pero porque piletito. Voy yo, después respondés. Tu prolijidad me tiene los huevos al plato. No podés estar siempre prolijo. No te puede quedar la remera así, loco. Porque yo me pongo esta remera y en vez de un fotógrafo, esto parece una GoPro. Se me hace así, de lo flácido que estoy, se pone así. ¿Y vos estás recaliente con Javi? Dos cosas. ¡Oh! ¿Dos cosas? O sea, el bronceado ese es imposible. Y no te puede quedar así el jogging. No, no se puede. No es un jogging, es un pantalón, chicos. No, no puede ser, te queda demasiado bien. O sea, no. Ay, chicos, me levantaron en algo. Pero para, ¿puedo decirle una cosa? Estaba ahí abajo, estaba en el pozo. ¿Puedo decir una buena? ¿Puedo decir una buena? Sí, dale. Primero, bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Bienvenidos a Con Amigos. Sí, todo eso. Muchas gracias. A vos no, al público. Estás muy fachero, Javi. Javi, te voy a decir una cosa. Ustedes son... Todos los grupos, todos los grupos de trabajo, personales, profesionales, amistad, tienen el eslabón que hace que todo funcione. Estoy seguro que vos sos ese eslabón. ¡Oh! Sos el tipo que todos vamos a él, para las buenas y para las malas. Sos el alma del equipo este sos vos, Javi. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Vos te das cuenta, no? Un poquito. No, porque, pará, de sexo se habla con Javi. Es verdad. De quilombo se habla con Javi. De amor se habla con Javi. Pará, de series y pelis. También, pero esa es su profesión. Sí, pero vos estás en tu casa. Pasa algo, pasa algo. No te va en casa alguien. Le plazas a Javi. Sí, Javi. Que lo absorba a él. Yo te tiro una radiografía. No me pasa. ¿Estás de acuerdo con esto? Es el amigo todo. Vamos hablando del WhatsApp, sobre todo. Es el concepto. No, no, no. No vamos a empezar a contar cosas. No, no vamos a contar cosas. Pero sí, sí, sí. No, no vamos a contar nada. Hay un WhatsApp de equipo. Sí, no, si nada. Real. Y siempre que hay que terminar una cuestión, tipo redondeando, es Javi. Es Javi Ponzoni. Es Javi Ponzoni. Y una cosa, hoy el programa me pone muy contento porque me quiero peinar al aire porque me encanta ver. Pará, yo no puedo más del aroma que desprende Cale. Sí, tiene un perfume especial. Viste, tiene un perfume especial hoy. ¿Qué pasó? Tenía. Está muy bien, está muy bien. Ahora ya tiene gusto de esto. Sabes que tenés 12 años. Hoy 11 tenés. Estaba re contenta con el perfume. Ahora le quedó este. Un quirofo para acá. Huele en el perfume. Sí, Cale, riquísimo. Pasaba por al lado. Chao. Pasaba por al lado un olor riquísimo. Le tiré este y ya está. No, 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 no. Lo cancelaste. No se hace eso. Aparte, el alcohol opaca el pelo, todo. La menos. Che, ¿qué te pones un perfume? Sí, arruina la ropa. ¿Tenés un perfumito? No, el de siempre. Pero querés saber si se sentía. Ah, no, ahora se sintió mucho más. ¿Qué le pusiste? No, COVID, rajemos. No, no. ¿Cómo que no sienta el alcohol? ¿No sentís el perfume? No, viste que cuando vos te pones tu propio perfume ya no lo sentís. Es verdad, es verdad. ¿Qué cosa esa, no? Buen tema traes. Gracias. Porque, escuchá esto. ¿Qué cosas con el tiempo no las sentís? ¿Qué pasó? Qué lindo programa, se viene. Muy bien, muy bien, no sé. ¿Cómo, digo? Bueno, hay cosas con el tiempo que no las sentís. Sí, totalmente. Sí, es verdad. Eso es la vida. Es la vida. O responde a varias cosas. Bueno, en fin. Lo que te quiero decir es que muchas veces te gusta el perfume, pero a tu piel no le gusta porque los perfumes dependen de la piel. Tienes un perfume bueno. Hay un lugar, hay un lugar en Francia que yo no lo hice, ¿eh? ¿Estás mandando fruta? No, no, no. Yo no lo hice. Es chequeado. Canetips. Chequeado. Ok. Te sacan sangre. ¿Qué? Ven tu sangre como es. Y de acuerdo a esa sangre te dicen qué perfume es para vos. Es espectacular. Claro, Francia es la cuna de los... Sí, porque no se bañan tanto, entonces... ¿Vos por eso? Ay, ay. ¿Qué? ¿Y sabés qué más hay en Francia? ¿Verdad? Te hacen tus fragancias. Te hacen tus fragancias, sí. Ahí. En Nueva York también, ¿eh? En Nueva York también. En Nueva York también lo hacen. Chicos, quiero eso. Te hacen tus fragancias. Sí, pero todo verde, ¿eh? Bordolaga. Aparte, ¿viste que los olores son muy especiales? Porque te hacen acordar cosas. No sé si les pasa. Que por ahí sentís un perfume en la calle y dices, ay, me hace acordar a un novio que tuve. Es verdad, es verdad. Sí. Mismo el olor del café con leche te hace acordar a tu abuela, por ejemplo. ¿A qué te hace acordar a tu abuela, por ejemplo? Eso. A mí, ¿sabés qué me gusta? El olor a pino, el olor a la costa. Es el olor que está mojadito el piso, la lucida, la pinamar, la costa del este. El jazmín me hace acordar a la Navidad, siempre. A mí la sandía me hace acordar al verano. Bueno. Mirá. ¿Y el olor? No, no sé, pero... Es el aroma. Es el aroma. El olor a la nafta, ¿me hace acordar que aumentó? Amo. No, me encanta, me encanta el olor a la nafta. Amo también. Bueno, está volando muchas boludeces. Escuchate esto, hoy yo estoy feliz con esto que se viene. Hoy vamos a sommelier de mate, ¿me entendés lo que te digo? Es tu programa. Es mi programa. Y además habló conmigo ella, esto es producción personal que junto conmigo. Pero es la primera vez que escucho esto de sommelier de mate. No, no, yo no. No, no, yo no. Tal vez fue su signo de la materia. No, no, no. Oye, tengo un desafío. No, no, perdóname. Javi tiene un desafío. Tengo un desafío para Valeria porque a mí el mate no me gusta. Quiero que de alguna forma me venda el mate. Es más, ¿te puedo pedir un favor, Lalo? ¿Qué? Te lo tengo que pedir a vos porque yo estoy haciendo el programa. Me traes mi mate porque me parece una boluda que venga a la sommelier de mate. Me traes mi mate de mi camarín. No me chorilles nada. Sí, sí. Para Vale. Me agarrás unas... ¿Qué querés? ¿Qué querés? Me agarrás unas gomitas. No, no, pero pedido si hay gomitas, aguas... No, gomitas, gomitas. ¿Una gaseosa ahí? Gomitas. ¿Hay gaseosa? ¿Qué querés? ¿Tengo gaseosa jugo de naranja, querés? Sí. ¿Puedo ir yo también? Vamos, móvil en vivo del camarín. Por favor. ¿Te parece? Por favor. Nos vamos con Cande. Bien. Nos vamos con Cande. Quédense, ¿no? Pará. Dame un zoom. Dame un zoom y nos vamos con Cande. Vamos, vamos, vamos. Me encanta. Me encanta. A ver. ¿Qué querías del camarín del pollo? ¿Qué queremos del camarín del pollo? Yo lo quiero. Yo quiero una gaseosa. Sé que tiene gaseosa porque tiene una heladerita chiquita hermosa metida en un... Con varias cosas, no solo gaseosa. Además. Hay cosas de todo lo que tengo de bebidas. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay muchas cosas. Yo quiero dulces. Y chocolate. ¿Pero hay dulces ahí? Sí. ¿Qué? Ah, no vi los dulces. No, no, y aparte son dos de afuera. Ninguno habla español. Los internacionales. Ahora trae unas gomitas. Pará, pero ¿te parece si saludamos a nuestra invitadaza chef? No, invitadaza. Ya forma parte de nuestro equipo. Es parte del staff. Y hoy trajo algo que vamos a poder comer porque no tiene manteca. ¿En serio? Eso ya es, para mí, gol total. En pastelería. Sin manteca quiero saber ya qué es. Ya. Y se lo preguntamos a Sammy. Sammy Casais. ¿Cómo va? Hola, Sammy. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Quién? Todo rosa. Todo rosa. Me encanta. Me traje un pudim apto así para la gente. La gente que hace mucha... Claro. Para los fit. Un pudim fit. Me encantó. Tiene arándanos, tiene yogur natural, tiene harina integral, tiene azúcar orgánica. Así que todo muy, muy fit. Pará, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo cocinas con yogur? Porque yo el yogur, el yogur lo sacás de la heladera, lo tirás, pero lo mandás a cocinar o no. Ahí está. Tenemos... Me muero. A ver, ahora volvemos con vos. Ahora volvemos. Ahora volvemos. Me respondés eso. Cande, no se escucha. Hablá. Chicos. Ahí está. Acabo de entrar en el camarín del pollo, Lórez. Es el polo norte. No tiene el frío. ¿En serio? Qué lindo. Ahí está muy bien. A ver, mostrános un poco. Cale, escúchame. Está ordenado eso. Recién Maggie dijo que había... ¿Qué pasa con alcohol ahí acá? Maggie dijo que había... No te vas a cerrar al COVID nunca. No te mostramos. Yo dije que había alcohol. Maggie dijo que había chocolates. Chequea a ver si hay chocolates. Hay alcohol. Alcohol del bueno. Vitamina C. No con la duda. A ver la heladera que hay. Vamos a hacer panes. Voy a dar vuelta. A ver. Dale, dale. A ver, acá. Perdón. Ahí va. Ahí está. Mucha agua. Aguas. Mucha agua. ¿Qué es eso? ¿Leche? ¿La coca? ¿Leche, almendra? ¿La coca? ¿Para Javi esto? ¿Javi? Sí, 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 sí. Marca. ¿Tiene leche? ¿Qué es esto? ¿Yo estoy viendo leche? No, no. Miren esto. Ay, tiene una máscara. Está bien. Para la mañana. ¿Qué haces, señor? Para la mañana. Para mí, entre programa y programa, se pone eso. Tengo un buchaje. Agua, micelar. Chicos. Muy bien. Ah, bueno. Para la ropa sucia, te tenés la bolsita acá, para la ropa sucia, te la llevas acá. Es, ey, ey, ey. A mí no, eh. Esa tuya. A mí no, Coyo Álvarez. A mí no. Esa bolsita. Es de... La sacaste de algún lugar. De algún avión. Que vuela. ¿Qué es esto? La robé aerolínea. La robé aerolínea, dice. Ese es el primer asiento. Ah, porque va en primera clase. Si no, no te lo regalas. No, es energía pura. Me lo regaló Piti. Ay, lo toqué. No, no, no. Yo no te lo regaló. Cuidado. ¿Qué más hay ahí? Y esta es la parte que quiero yo. Bueno, ahí está perfecta la cantidad de yerbas que se las podemos mostrar a nuestra sommelier. Ah, mirá. ¿Puedo mostrar? ¿Puedo mostrar? Sí, sí. Vale, vale. Vení, asómate, asómate. Pará, pará que se asoma Vale. Pará que se asoma Vale. Se va a asomar Vale, aunque sea para ver. Quiere ver las yerbas. Ahí está, mirá. Vale está con nosotros. Con lo que hay. Organica, blen. Bien. Suave. ¿Cuál otra? Muy bien. Esta. Uruguaya. ¿Qué hacemos? Muy bien. No, esa sí. Esa va. Muy bien. No, no, no. No, no digo nada ahora. Hay más, hay más, hay más. No voy a decir nada ahora. Se le cayeron todos los bizcochitos. No. Está bastante bien, está bastante bien. Está bastante bien, dice Vale. Dice que está bastante bien, pollo. Escuchá, sponsor del programa, el agua Navi. Ahí, mirá, ahí está Vale, mirándote. Ah, muy bien. Ahí está Vale, mirándote, está chusmeando tus yerbas. No se puede parar, quiero mostrarme algo más. Vení. A ver, te quiero mostrar algo más. No, está muy embalado, está muy embalado. A ver. Ah, ¿y a dónde vas después? Tengo una conducción y después otra. Y le llevo el mate. Ahí está. Muy bien. Este mate anda por todos lados. Muy bien, muy bien. Bueno, tráelo el mate, pollito. Muy bien. Llevamos el mate. Ya sé que es un fanático. Vamos a llevar el otro también, porque acá había otro. ¿Aca le estás comiendo algo? No sé qué opina Vale, de este mate. Ah, ese es muy lindo. Bueno, eso también le vamos a preguntar. ¿En qué mate el gusto es mejor? Eso está bueno. Ahí se vienen, ahí se vienen. Ahí viene. Bueno, los llevamos al piso, chicos. Perfecto, perfecto. Bueno, muy descontrocturado fue esto, que acá la tenemos a Vale Trápaga, que es sommelier de mate. Ahora vamos a hablar con ella. Va a estar buenísimo, pero yo tengo el desafío reciente. Dije, yo nunca me enganché con el mate. Mi mamá, mi abuela, todos fanáticos. Y para mí la persona que no toma mate es cudo. Pero me gusta el té. No, no, no. Me gusta el té de hebras también. Ay, son muy inglés. Sí, el té en hebras. Son muy inglés. Pero no te gusta el mate cebado. O sea, tomarlo con bombilla no te gusta. Es un mate cocido de pronto. Voy a decir algo que me vas a odiar, pero me da como pasto, no sé. No, 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 no. No, no, no. A mí lo que me pasa es que soy un compañero el mate. Es como que voy a hacer algo y pienso, bueno, me voy a hacer un matecito para acompañar este momento. Totalmente. Un poco así. Ahora que vos me digas cómo es más rico, mejor. Porque a veces me pasa que se me pasa o tomo sola y es fuertísimo. Claro, hay que ponerle onda para saber hacerlo. Pero, claro, a vos no te gusta el sabor que le sentís. Y ni siquiera en el mate cocido. El mate cocido no probé nunca, creo. Es el del saquito. Ay, bueno. No, no, no. No, bueno, pero tal vez te deberías animar. Es una buena manera de empezar, ¿eh? Bueno, puede ser. Bueno, chicos, bienvenido. Hola, profe. Hola. ¿Nos sentamos, les parece, chicos? Obvio. En un rato vamos, entonces vamos a aprender de mate en un rato, ¿eh? Sí. Sí. Y te vamos a presentar como corresponde. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, chicos, te voy a decir una cosa. Lo presentaron a nuestro... Presentamos a Sammy, pero no presentamos a nuestros... Vamos a ser rápidos, vamos a presentar a todos y después vamos a ir con Daniel Herrero, que ya está en nuestros estudios. Para, me dice Lalo. Está fe de la guitarra que viene saciado hace un montón. Fuerte aplauso para Maxi Pardo, señores. Hola, hola. Publicó una historia, creo que cumplió 40, pero... Ah, ninguno me sigue, ¿está bien? Sí te sigo. Todos te seguimos, desde mi. Sí, pero no sabía cuándo. Oye, vos sabías, yo le compro. Porque dijiste se vienen. No, fue ayer, fue ayer, fue... ¿Qué se siente? Lo mismo. Me agarró tipo medio movilizante. Yo dije, no, arranqué el día como medio así, después fui levantando. Tuve ayer muchos amigos en mi casa, gracias a Dios. Que lo viste los muchachos siempre ahí. Siempre firme. Asadito, qué sé yo, así que está bueno, qué sé yo. Che, qué lindo, loco. Afrostarlo. Sí, bueno, claro, COVID, viste, es una porquería. Tapá la marca, por favor, Javi. Sí, de la Sánchez. Igual en el camarín mostramos todo, pero bueno, aquí lo vamos a hacer. 40 pirulo. Hoy es cara, ¿o qué? Sí. ¿Podemos hacer un tentempié y después vamos con nuestra primera invitada? ¿Podemos hacer eso? Esta Samantha, que es la número uno. Esto ya se sabe, lo de Samantha ya lo hablamos, ¿no? La número uno. Ya lo hablamos, lo de Samantha. Se habló en todos lados. ¿Qué quiere decir que es la número uno? Porque después se van a enojar. Igual hoy trajo algo, Kale, que vos también vas a decir que es la número uno. Pero me da cosa, ¿la tía Zulema? No, la tía Zulema la mamá. Pero es la tía, es la tía. Es la tía, es la tía. Es la tía, es como la tía de nuestra. Cada uno tiene su uno, cada uno tiene su uno. Está el Fiat Uno. Claro. Está el Uno al juego. Mañana, hablando de cocina y de ese lugar donde yo prácticamente me le tiré encima a Tefi Russo, mañana viene Tefi Russo. ¡Muero! ¡Lamos! Mañana viene Amiga. ¿Podemos repetir ese momento? Sí, mañana vamos a recrear el momento. ¡Ay, por favor! Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo mañana. Que se quede todo el programa. ¿No la conoces? No. ¿Cómo la conoces? ¿Personalmente nunca? Nunca. Ay, mañana van a hacer una concesión, me re divierte. Ojalá no seamos amigas. Puede ser. Ya quiere ser. Escuchá. Escuchame, decí a Tefi que le diga que se siente muy rico el perfume. Sí. Vamos a ver qué le digo. Hablamos otras cosas con Tefi. Está muy bueno. No, pará. Va a venir del programa de la mañana, va a estar recalzada. Bueno, lo hago todos los días, me re cajeta a la hora. Bueno, ya no. Bueno, sí, mañana va a venir el programa de la mañana y después el de la tarde se va a quedar. O sea, este, perdón. Bien. Perfecto. Bueno, Maxi, ¿con qué arrancamos el día de hoy, Máster? Hoy no tuvimos mucho tiempo para probar, pero para ustedes van a tener que... Que darlo todo. Hoy trajimos unas cosas diferentes, pero... Hoy hay un popurrí, hoy hay un popurrí. Hoy hay de todo. Hoy hay de todo. Avísala, Lalo. Ey, ey, ¿se escucha, no? ¿Querés venir? Vení, vení, hacemos la introducción juntos. Bueno. ¡Aquí, pero se escucha, vamos a ver! ¡L你知道! ¡L Bottas! One life, there's no need The night, it's one love Where to share it, leaves you baby If you don't care for it, no The night, it's one love The night, it's one love The night, it's one love ¿Les ha pasado de empezar a besar y tener que guiar? Sí, sí ¿En serio? A veces hay un tránsito de lengua que no se entiende bien Sí, total Hay gente que le mete más despacio, hay gente que le mete más rápido No saca tanto la lengua y decís, dale, vení ¿Pero qué haces con el gustito? No camina ¿Cómo? No, no, no Yo me bajo, yo me bajo, me bajo No, eso no Es terrible ¿Qué chica de la cartera querés? Pues medio que tenés que bancar un rato porque viste como... No, no estoy bien, estoy bien, yo estoy bien Pero bueno, después hay que salir rápido En actuación sí pasa que, obviamente, lengua no va, a menos que se paute entre los actores Y sí me ha pasado de que... ¿Qué pasó? Ah, me tiró lengua Ah, eso ¿En serio? Sí pasó Gente muy conocida Pero pará, pero escuchá, ¿sabes lo que pasa, Maguita? Sí, pero te sacan la mano Para los que no somos actores No, pero no te haces eso Los que no somos actores, no nos gusta ver esa bolude de este... No importa Esa cosa fea no me gusta ver a mí Ya piro, ya pensé, si son profesionales Bueno, no sé Hay que actuar con lengua Ni idea, pero si lo hablas con el actor y vamos y vamos, vamos Dicen que un gran besador es Facundo Arana Muchas de las actrices que elaboraron con él Dicen que es un gran besador Voy a buscar ahora escenas Fíjate Sí, bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada Hoy es el karaoke de Maxi Sí, sí ¿Todo bien vos, Fede, hermano? Todo bien ¿Viniste bravo o más o menos a la hora de la puntuación? No, más o menos Normal Normal Digamos, normal Normal ¿Y vos, Maxi, viniste bravo? Sí Y hoy, mirá, si no tenemos alguien acá invitado que me colabore con la puntuación Porque siempre me gustaría... Y Daniela te puede colaborar ¿Pero Daniela no está por Zoom o viene presencial? No, presencial ¿Presencial? No, Zoom Papito, Zoom Ah, no, me voy a la mierda Bueno, ya veremos Si no, haremos nosotros tres O elijo uno de acá, de los muchachos ¿Y Sammy? Ok, ¿Y Sammy? ¿Y Sammy? Necesitamos tres Sammy titulada indigutida La votación, ahí está, tranca Sammy es dura, eh Sammy es bastante... ¿Cómo van a hablar de Sammy después del día que hicimos la juntada? ¿Qué van a hablar de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué van a hablar? No, 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 no quiero que hables de todo ¿No querés que hable de todo? Sammy le puso mucha onda O sea que vos sos un censurador, digamos Un poquito De ese día, sí O quizás él quiere ser censurado Ah, eso me gusta, ¿eh? Claro, podés hablar de todo lo demás Pero de lo del... Para mí ese día la figura... ¿Qué niño? ¿Querés saber quién fue la figura para mí esa noche? ¿Quién fue? La tía Zulema Sí Pero la tía Zulema... ¡Hasta el shot! Le entró Hasta el shot Digo, el shot del short Short La rompió la tía Y obviamente Cande Cande Me dice nene a mí Cande Donde te puedas hacer una maldad Te la hace, ¿viste? Menos mal que sos sana Porque si no sería un bardo No, no, no Bueno, escúchame Vamos a arrancar Vamos a arrancar el programa Porque veo que todos me están mirando Dicen ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo arrancar? Solo las canciones me pare... ¿Cómo? Yo la amo A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, bueno, pero no me acuerdo ¿Pero cómo es? Solo... Usted también la sabe Solo tus canciones me pare... No, pero no ¿Se va a ir, eh? No, no, que no se vaya Bueno, eh... Canta Presenta sus show versiones, eh Junto a, bueno, obviamente a su banda A sus músicos Este es el segundo streaming que hace Daniela Y escuchá bien, en Tiquetoy Este 18 de diciembre a las 21 horas Se nos va el año Tremendo Y qué mejor... Sí, tremendo Cande, gracias por el aporte Qué mejor que ver un lindo recital Es realmente mega talentosa Mega talentosa Siempre yo hablo acá de las carreras Bueno, ella tiene una carrera Pero... Divina Hermosa, divina, cuidada Con mucho talento Bienvenida, fuerte aplauso Daniela Herrero, señores Hola, Daniela Hola Pará, pará Daniela y compañía Porque ya sabemos que... Daniela y compañía Sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Eres a pancita! ¿De cuánto estás? Hoy entro a la semana 23 Cinco meses y medio pasaditos ¿Se sabe el sexo? ¿Se sabe el sexo? Sí, es nena Ayer, ayer nos enteramos Ayer Ah, pero allá Ya, sí Son las primeras Son las primeras Felicitaciones, felicitaciones Daniela, felicitaciones Yo igual, más allá de que, bueno Veo un bebé A mí me genera ternura Ya indirectamente Pero es un... Tiene que ver con la historia mía Pero te envío dos cosas fuertemente Escuchá Los rulos Sí Y la máquina esa Esa consola Lo bien que queda Esa consola de los músicos Sí ¿Qué es lo que es esto? Mirá, mirá, mirá ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Pero esa es tu casa O es tu estudio? Es el estudio de mi marido Por lo cual, bueno Lo de él es mío también Sí que es Claro Pero claro Bueno, Dani A ver, ¿qué se viene? Más allá de que el primero Estuvo muy bien No, para serte sincero No es que entré Pero sí conozco gente Que lo hizo Y sé conozco de las ventas Y demás Bueno, cuestiones más internas ¿Qué se viene para este segundo streaming 18 de diciembre? Va a estar espectacular Hoy es el primer día de ensayo En un ratito Ya nos juntamos con la banda Que es lo más lindo Porque ahí es Donde Bueno Aflora la creación Igual Estuvimos ahí Conectando con Con los chicos Con la banda Vamos a tocar en trío Y va a estar bueno Hoy es la primera vez Que pasamos las canciones Hoy el sábado Y la semana que viene Metemos un ensayo más Y la verdad Muy contentos Con este show Que vamos a hacer Y vamos a pasar Por todos los géneros Folclore Rock Pop Melódico Y vamos a hacer canciones De Stanley Pito Paez David de Bon Son mis propias versiones De muchos músicos A los que admiro Profundamente Y es una especie De homenaje A todos ellos Y agradecimiento También Daniela Es una influencia Muy grande ¿Puede esto derivar En un disco Que salga de este vivo? Porque viste Que casi todos los artistas Están como lanzando También Los discos De los streamings Para la gente Que por ahí No pudo entrar ¿Hay como un proyecto De eso O solamente queda acá? Sí, es muy probable Siempre tuve ganas De hacer algo así Y probablemente No sé si con este material De vivo Pero sí Hay un montón de canciones Que vengo haciendo A lo largo De todos estos años Que ya son 20 años Es un montón Y fui Viste Bueno Seleccionando Todas esas obras De tantos músicos Que amo De acá de Argentina Y de afuera Porque hay canciones De Lennon Por ejemplo En el streaming Del sábado Así que Sí, probablemente En un futuro No muy lejano Te digo Haga algún Disco Homenaje A mis maestros Dani Dani, ¿dónde lo Ay, perdón ¿Dónde lo van a grabar? ¿O es en vivo? Pero digo Es en vivo Ah, genial Estábamos viendo Que hay distintos horarios Para los distintos países Por eso es Porque es en vivo Perfecto Claro, claro Sí, y lo bueno Es que Va a quedar durante 48 horas En Bueno, colgado Para que El que no lo vio Lo pueda Lo pueda ver Así que eso Está muy bueno Eso lo habíamos hecho En el primer streaming De octubre Hicimos que estuvo Re lindo Y esta vez también Lo hacemos en vivo Bien arriesgado Porque Se puede cortar O pueden pasar Cosas que En una grabación Podés corregir Lo resolvés Claro Claro Pero a mí me encanta Me encanta Que sea Bien Y vas Bien sentido Te quiero preguntar Un poco ¿Cómo pasaste Vos la cuarentena? Si te sirvió Un poco Para componer Nueva música Si vamos a escuchar Por ahí algo nuevo En este streaming Mirá Canciones mías Hay algunas En el streaming Canciones Por ejemplo Una canción Un single El último Que saqué en marzo Antes de Todo este desastre Sí Y Así que es una canción Medianamente Bueno Es bastante actual Y Sí Compuse un montón Y Seguramente El año que viene Saqué un disco El primer single Salió el año pasado Raíz En diciembre Del año pasado Y bueno Iluminarte Salió en marzo Y está Fito En la canción Mimiendo Mi adorado Fito Sí Es muy linda La canción Y está Hicimos un fit Juntos Dani No me quiero mandar Solo Y tampoco Viste Quiero tirar Un centro Pasadísimo ¿Tenés una guitarra A mano? ¿Te podés regalar Algo de música? ¿O te liquido? Me liquidas Acá no tengo nada ¿Sabes lo que pasó? No dije nada Me vine para acá Porque en casa Tengo un problema Hace un par de días De conexión De wifi No me lo arreglan Entonces Bueno Estoy haciendo las notas Desde el estudio No pasa nada Y además Te digo que Mejor Ahora estoy caliente Con una pipa Ahora viste Ahora tengo ganas De entrar Pero ahí está La red social De Dani Que es Daniel Herrero Ok Para toda la gente Que la quiera seguir Y también ahí Imagino que ahí está El link Directo Para el acceso A las entradas Sí Sí Claro Están En las redes sociales Se figura Todo Igual las entradas Se venden A través de ticket Hoy Ok Bien Y bueno Ya se pusieron en venta Hace rato Y hasta el último día Se venden Las entradas Así que No pero viste Que yo te digo esto Porque Es a las 9 de la noche Acá en Argentina Hay algunos Me sumo Que somos Somos abuelitos Y entonces Entrás a ticket Y ves otro recital Y decís ¿Cómo hago paría De Daniela? Entonces Algunos nos ayuda mucho Que nos redireccionen Viste Claro El link directo Sí Por eso digo Lo de la red social tuya Claro Más fácil Sí El link directo Está en mi bio En Instagram En mi perfil De Instagram Ahí está Y en Twitter también El link que te lleva directo A la compra de entrada Más fácil Dani Así que no se preocupen Es re fácil Te quiero preguntar también Bueno ¿Qué sentís Estando embarazada Que vas a hacer todo esto? Porque los No sé Todas las emociones Y todo está como a flor de piel Me imagino Debes tener como una emoción Distinta a los otros recitales Y otros streamings Sí El streaming anterior también Lo hice embarazada Pero no No sabían O sea Yo lo publicé hace muy poquito Hace como Dos o tres semanas Y ahora Bueno Se nota mucho más La verdad es que Sí Los primeros meses Fueron Complicados Porque no me sentía bien Y tuve muchos mareos Viste Sí Y bueno La verdad es que La pasé muy bien En el streaming En el primero Estando en este estado Es muy lindo La verdad que Es una emoción muy grande Dani Estoy muy contenta Los dos Toda mi familia Aparte Primeriza Imaginate Daniela Tu etapa Actriz Quedó en pausa A futuro Tenés algún proyecto Que te gustaría hacer Porque la verdad Te hemos disfrutado Como actriz Sos excelente Pero eso quedó Como medio relegado La música le ganó Sí La música le gana Siempre A todo O a casi todo Sí La actuación Igual me encanta Gracias por los halagos Me gusta Me gusta Lo último que hice Fue Una participación En mi vida Seguida Con Con Seor Te Lo quiero mucho Y Pablo Cule Ahí hicimos Hice unos 13 capítulos Y después Me metí a hacer Una obra de teatro Para niños Hace Unos años Estuve Sí Estuve dos años Con eso Y me encantó Un musical Sobre el estereo El rock nacional Cantada para chicos Una Una idea muy original Margarita Brusones Sí Re lindo Estuvimos en la tangente Haciendo 15 funciones Seguidas En temporada De invierno De vacaciones Y después Estuvimos Tocando En Algunos Lugares Del París Con esta obra Estuvo buenísimo Y después Me bajé Porque Quería seguir Con la música Y haciendo Mi propia música Pero la verdad Es que Es algo que me encanta Me gusta mucho hacer Me emociona Me incentiva Una parte De la creatividad Que sale Que me gusta Me siento cómoda Bueno Invitamos a la gente Entonces 18 de diciembre Que ya compren el ticket Porque bueno Mejor tenerlo ahora Que más adelante Pasan los días volando Y más en diciembre 18 de diciembre Versiones Con la queridísima Daniela Herrero Que es A modo personal Lo digo Mega talentosa Mega Gracias 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 por Gracias por la nota No A ustedes Un abrazo Enorme Cuídense mucho Y que tengan Buen comienzo de año Gracias Gracias Muy amable Daniela Herrero Señores Chao Qué lindo Que te digan Buen comienzo de año Ya termina Ya Feliz Navidad Y este programa Este programa Tuve una particularidad Es Terminó el año Y empezamos a hacer cosas Mirá Empezaron Carpetas de colores ¿Cuánto perdió? Es lo que te digo Es esto Es lo que Quiere renovar Para el año que viene Tiene razón Candy Ruggeri Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué son esas carpetas? Ah, ok Ay, no me das Esa que es la que transmuta energía Ay, yo no la quería La violeta Bueno, dame la verde esperanza La naranja es de moda No, dame la naranja La naranja está buena también La naranja zen No sé Y el verde esperanza Verde esperanza Y la celeste Celeste cielo Pero, ¿qué es esto? No entiendo Ah, la prolijidad A Maxi hay que preguntarle ¿Qué carajo es esto? ¿Esto fue de Maxi? ¿Esto fue de vos? Están letras de Sí, estamos La semana No quiero adjudicarme Pero con la semana pasada También estamos haciendo Un poquito de Pero pará Me va a parar Yo tengo de la rodilla La concha Pero lo saco de la caja De acá Pero pará No, ¿qué pasa? Sacar la caja De acá Loco Nunca tuvimos una carpeta Jamás en la vida En la historia Ni cuando estaba Pico Izabala Que el programa Mirá que buena letra Tiene el chabón No entendía nada Mirá la letra Caligráfica La verdad que estoy Anonadado Igual estoy esperando Que entre Vale del Mate No puedo más Pero escúchame ¿Qué hacemos? Es Sabri allá Que está ahí Es la que se ocupa de todo Sabri Sabri Sabri, tengo un programa A la mañana Cuando quieras venite Hay que robar gente siempre Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Es lo que se hace Bueno, ¿con qué arrancamos, Max? Bueno, vas a arrancar vos Para romper el hielo Como siempre Acá tenés el micrófono ¿Qué tengo que hacer? Ah, improvisar Improvisar Y acá tenés el micrófono Cada uno que entra Se puede poner alcohol Muy bien Así que bueno, vamos Yo no tenés De lejos De lejos De lejos De lejos Todas las palabras Que dicen en inglés No tenés el micrófono ¿Por qué? Because ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? francés el fado portugués improviso al inglés hablo como quiero porque me canta estrés, esto es por tu unión te lo digo yo toca fe de la guitarra cambió de idioma, me pasó a otro que no se entiende la gente igual me comprende me quiere, me banca, me soporta me dice idiota marmota hablo en inglés so, so, so yo hablo en francés no, no, no de perfume de Cannes de Roucheret esta riqueta le puse alcohol en gel sigo hablando cambio de idioma ahora hablo en alemán, la cerveza es mi señora ah hablo en alemán yo hablo en alemán esto es un video esto es un video increíble gracias, improvisando, que hacemos ahora no, arranca no, 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 este no es mi tema no, esto es un, pero no me puntúe la improvisación porque si no sigo, eh no, no, pero perdón el líder y el conductor dame un tema, dame un tema, arranco, arranco a cantar arranco a cantar, arranco a cantar que querés que cante, que querés que cante elegime un tema, elegime un tema, el más difícil voy a cantar y me puntúan y seguimos con el programa este, el más difícil, ya venimos no, no, ese lo quiero cantar yo ese no, ese lo quiero cantar yo cuál querés que cante, cuál querés que cante este, dame, uno difícil, uno difícil no, pero en castellano, denle uno no, en inglés, en inglés, en inglés este es re para vos, pará, este es re para vos qué, cuál es uno sí, está bien auténticos decadentes dale, rompela, tomá gracias, cuál es, cuál es, cuál es diosa no, 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 torro, torro, no, no en inglés, en inglés voy en inglés esa, esa The Scientist ya, 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 vamos en inglés ah, me gusta, me gusta Coldplay, The Scientist ¿y qué es la melodía de este tema? escucha escucha ¿la sabes? hola va come up to me tío na, 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 na no, pará, 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 cortá, lo voy a cantar yo, no, 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 pará, perdón prefiero hacerlo mal y que me puntúen mal ok que no se metan en mi tema no, no, se eligió yo quiero cantar esta se eligió pero la está cantando mal y es que importa bueno puntúenme mal ok voy de vuelta, ¿se es Javi? va de vuelta va de arriba, de arriba dale bueno, bueno, bueno this is my son gracias que no se entienda ahí va ok 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién sigue? ¿Fede? ¡Uy! ¡Está buscando los cartelitos! ¡Está buscando los cartelitos! ¡Para! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No te quiero meter presión! ¡Decime! ¡No todos los seres humanos de la República Argentina tuvimos la misma suerte! ¡No puede hablar! ¡No puede hablar! ¡Yo fui al cole que pude! ¡Nada! ¡No te quiero meter mi presión! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Fede! ¡No puede hablar el participante! ¡Ya está! ¡Puntualo bien! ¡No pensás que de pedo hablo castellano! ¡Lo sabés! ¡Mucho! Y aparte Fede sufre con nosotros porque tiene que hacer la competencia. ¡Claro! ¡Hay que seguirlos! ¡Hay que seguirlos! ¡Estás muy bien de barba vos! ¡Estás muy bien de barba! ¡Me está comprando! ¡Me está comprando! ¡A mí me gustó la verdad! ¡No! Me gustó la onda! ¡Así bajito! ¡Uno a veces cuando no tiene recursos tiene que saber cómo! ¡Bueno! ¡Te estoy caído! ¡Te estoy caído! ¡Te estoy caído! ¡Gracias Fede! ¡Maxi para cerrar! ¡Te digo la posta! ¡Te digo la posta! ¡Me gustó mucho como interpretaste la canción! ¡Me sorprendiste! ¡Arrancaste como que no sé esto! ¡No sé lo otro! ¡Te hacés el humilde pero cantaste bien! ¿Sabés lo que no me gustó? ¡Hablaste mucho al principio esto que lo otro! Después también. Una cosa es cuando el jurado te dice algo y después podés decir ¡Mirá esto no me gusta! ¡Pero hablar así! ¡Tenés razón! ¡Tenés razón! ¡Te habla encima eh! ¡Ojo! ¿Y entonces? Igual hiciste muy bueno eso y me sorprendiste y hoy tuve hoy que es la primera vez que te pongo una nota tan alta y luego un 9. ¡Oh! ¡Gracias Max! ¡Suscríbete! ¡Y en English! ¡Y en English! ¡Y en English! ¡This is an English man! ¡This is my English! Ok, no hablo más porque no hablo más, ya está. ¿Quién sigue? Ahora podés hablar. No sé quién sigue. Yo preparé algo. Tomá dale. ¡Ah bueno! Fuera de lo que te trajeron acá, no. No, yo. Vení Max, siéntate. Yo ensayé. Claro. Yo no ensayé. Me agarran ataque. Vamos a hacer lo que tenga ritmo. Dale. Agámoslo. Esperá, esperá, esperá. A ver, no. Yo necesito, tengo que ponerlo, venga. Necesita bailarina. ¡Otra vez la bailarina! No vale que... No vale que... No vale. Me gustó. Pues mi canal de ti... ¡Ojo! No me lo regalaste. Pues el día de ahí me cambiaste la ciudad... Con mucho love and peace Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú Es lo que me haces tú Ahí va, todos Me perdí, me perdí No me gustó mucho a mí, no me gustó mucho Me perdí, perdón Estuvo medio raro Estuvo medio raro la compañera, la bailarina Estuvo medio raro ¿Bailaban atrás? Yo no las veía Iguales Lo dimos todo Javi, yo la verdad que hoy no te puedo ayudar mucho Perdiste de medio de la canción Eso no se puede Es inadmisible Pero te voy a subir un puntito porque le pusiste mucha onda Así que te voy a ir Es un montón, Sammy Yo te quiero Se perdió O sea, parecía que no sabía el idioma él de este tema Y era castellano No, bueno, está bien, está bien No me meto, no me meto Está bien, está bien Máxima, alejalo, por favor Bueno, yo quiero decir algo antes de puntuarlo al señor A ver Fue el único que me pasó un tema No Para tocar hoy en el karaoke Esto es terrible Esa es la tarea Es como que se preocupó Es como que le mande una manzana A veces no es todo la performance Pero no la estudió bien, después se estudió Sí, no, fue un desastre Pero el desastre fue mejor Para mí no todo es eso La preocupación de pensar que voy a hacer suma un punto Yo lo vi, por lo menos yo lo vi Yo no puedo creer Así que voy con un 9 No, 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 no Chorea, chorea Bueno, hacelo concha, Maxi Te voy a decir Te voy a decir para mí Primero, qué fue lo más importante que hiciste Es una canción de Ricky Martin Pará Entré bien ¿Sabés qué difícil es entrar en este tema? Ay, 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 escande No podés hablar Entré bien Tranquilo Lo de las bailarinas La verdad que con el tiempo está empezando a sumar Por ahora no estamos puntuando Pero vamos a evaluarlo en la semana con el comité Lo que más me gustó de todo Es que hiciste una versión diferente de la canción Que eso es muy difícil Te acompañó acá el maestro A propósito Te voy a decir la aposta Te sacaste un 10 No No, no, no ¿Sabés qué sí? No Me encantó Me encantó Javi, aposta Me voy Estuvo bien Estuvo bien Cale se enojó Yo soy totalmente Lo podría hacer de vuelta con la letra bien Totalmente honesto y objetivo Un mil de... ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué? Decilo Me voy al carrete tuyo Bueno, no, no Dame el carrete Dame el carrete Porque de verdad Siento que no estamos viendo lo mismo Está todo bien Está todo bien Está todo bien Faltan mis dos compañeritas Usted Solo lo grabé 19 segundos a Javi Prestame tu teléfono Prestame tu teléfono A esto le puse un 10 maxi Con respeto, escuchen Solo lo grabé Te van con muerte Ahí va, todos Todos De azúcar, muy bien Bien, adiós Y a las chicas atrás Espectacular Eso es show Es que es Y a las chicas atrás Y a las chicas atrás Y a las chicas atrás Es que es fe Qué bueno que metiste re pepollo Eso es show Eso es show Eso es show Es que es fe Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien No Sacó un 10 Sacó un 10 Soy el puntaje más alto Nena Hoy me llevo yo el premio Pará, pará Me pone el equito Ahí está Equito ¿Cómo se llama el equito este? El delay Me ponen un delay Me ponen un delay Pará Se empieza de atrás No me arrepiento De este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás Lo imaginé De tu piel De tu récord Yo siento que la vida Se nos va Y que el día de hoy No volverá Me perdí Yo no quería cantar esto Yo quería cantar una de Britney Me encanta No me importa nada No se puede explicar esta pasión Hace un mix Perdón, meto, perdón Oh, baby, baby Oh, baby, baby Yo quería cantar una de Britney ¿Hacés Britney con esta? No, 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 chicos Esperá, espera Ya está Eligeo está puntuado No, no, no Ya perdí O sea No la ensayé esta Escucha, no es que se olvidó un tema de una banda sueca Claro De Silda Silda, chicos Vamos a puntuar, Maxi, por favor No, ya ¿Samanta? ¿Puedo hacer algo a capela? No De nuevo, de nuevo Samantha ¿Samanta? Jale, yo te quiero un montón Tomá No, hoy no No, por favor Uno menos billón me parece un choreo, eh, la verdad La maldad de Jale Fede, está buscando el dos, Fede, no lo tiene Está buscando el dos y no lo tiene No seas malo, que siga, me dieron ¿En serio? Yo también, me pasó lo mismo Cande, pensá que lo bueno, vos ya tenés novio, ya estás acomodada No, no, no Tranquila, ya estás acomodada Lo voy a ayudar Vamos con un 7 No, 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 no vengo más, no vengo más, loco Yo no vengo más Te ayudo, te ayudo Maxi ¿Y cuál ya seguís ganando? Te digo, te digo, Cale Hoy hablaste mucho Te metiste con uno, con el otro Criticaste Pero vamos a poner los quesos afuera Y después también lo hablamos al comité en la semana Perdón, a mí me criticaste para hablar antes Y a ella le está diciendo que está bien lo que hizo Perdón ¿Y por qué vamos a entenderla? Porque por lo menos lo salió al corazón Vos lo estás conmigo actuando Estoy media fónica hoy Siempre dice lo mismo Te digo la verdad 5 puntos ¡Ah! Sí, excelente Perdóname Perdóname Justicia No puedo salir de eso Candy, está más cuidado ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? ¿Una réplica? ¿Querés decir algo? Bueno, está bien No al Mickey Me parece muy bien que no digas nada Ponele alcohol Muy bien, gracias, Betito Alicolizando la citu Está enojada Está enojada Jurado Uy, perdón ¿Qué vas a cantar, Magui? Yo voy a cantar porque ayer se cumplieron 40 años de la muerte de John No, no vale Un golpe bajo no Un golpe bajo no Y hay un tema que se llama Stand by Me Que a mí la versión que más me gusta es la de los Beatles ¿Es de los Beatles o es de quién es? No, sí, en realidad la hacía Lennon Así que bueno Siento que a todos nos toca Parece profesional Me gusta como está Ayúdalo con la tonalidad Por favor Tengo que hablarlo Siga, siga No, I won't be afraid No, I'm just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Y ahí estamos, chicos Es muy difícil Pero bueno Bueno, Nora Te cortaron el micrófono, ya está Yo quiero decir una cosa No, vos no podés decir nada Porque yo te banqué en todas Yo me siento al lado de todos ellos Eddie Vedder De verdad, me siento Eddie Vedder Eddie Vedder, muy bien Eddie Vedder Me siento Freddy Mercury Me siento Jimmy Hendrick Pero en la guitarra No, la verdad fue un desastre No, no vos, todo A ver, Samantha También te olvidaste un poquito de la letra Solo al final ¿Un poquito? Solo al final Voy a dejar un poquito la puntuación Porque te confundiste Pero no tanto como el resto Ah, bueno, esto es un choreo Así que te voy a poner un 8 No, muy alto Muy alto Aplaudir igual Gracias Ojo vos Estoy harto de este programa No, no, espera Si tienes una oportunidad Bueno, validando lo que dijo Sammy Lo mismo Lo de la letra Pero bien, a mí me gustó, chicos Yo voy con un 8 Soy 8, 16 Un aplauso Está al revés ese 8 No cuenta Perdón Está bien Hay cosas que me dan mucha gracia No sé por qué Es un homenaje Ustedes No cuenta Lo voy a sentir Yo te voy a decir una cosa Yo qué tema canté No, no puedo decir nada Yo qué tema canté ¿Te acordás? No sé qué tema canté ¿Te acordás? Coldplay Bueno, me vas a acordar a mi abuela No Tu abuela no conoce Coldplay Mi abuela está bingo, por suerte Maxi, ojo Mira, te voy a hacer muy sencillo Yo soy fanático de Lennon Y ayer cumplí 40 Y se cumplieron exactamente 40 años de eso Me parece un golpe un poco bajo No, para mí no Sí, horrible, obviamente No bajo, pero obviamente Pero para, para, Maxi ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, por supuesto Quiero saber si Cuántos puntos Quiero saber con qué punto Con qué puntaje ganaría Sí, porque estamos con poco tiempo, ¿no? Claro No, no, para saber Hasta acá el único que le puede ganar ¿Es Javi o Magui? Porque Javi dice ¿Qué más puntos tiene? No, ya no he tenido chances, chicos Javi tiene No me digas, vos no me hables 27 puntos Un 11 me tenés que poner Locutor, locutor Ah, ya gané Pásale al locutor Esperá, esperá Locutor A ver Ya gané Hay que sumar acá, ¿eh? Sí, ya ganó Dale, Javi Javi, ¿cuántos tiene? Javi tiene 27 Javi, no lo tomó un 11 Gale, 18 ¿Y Magui? Ah, le falta Hasta ahora lleva 16, Magui Bueno, pará Vos, pollo, 24 No, no, yo ya estoy afuera, loco Maxi ¿Voy? Y vos decidís Escucha esto Por puntaje no sé Si vos decidís que Ella merece más un 10 Lo podés poner, ¿listo? No, eso lo decidís vos, ¿ok? Sí, lo decidí él O sea, hasta acá gana Ponzone con ¿Cuántos tiene? Ponzone 27, va primero Y Magui tiene hasta acá 16 ¿Cuántos tiene hasta acá? 16 Magui hasta el momento tiene 16 puntos Aparte siempre gana Ponzo No, bueno, no sé Lo que decía el señor Me gustó que le hayas metido un poco de emocionalidad Contando un poco eso La verdad que me encantó Lloro si querés Eh, me gustó mucho como Me gustó mucho como ¿Querés llorar? ¿Y la afinación? ¿La afinación? A ver, llorá Usted no se meta, señor, por favor Encima que cantó bien ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? La realidad que En el estribillo Bien La semana pasada muy bien Pero Lo mismo Tenías que ir por Panamericana Y fuiste por Colectora Eso es tremendo Amiga, te gusta Te fuiste por otra tonalidad ¿La vas a hacer llorar? Eso no se puede hacer Pero te digo la verdad Me gustó mucho Te voy a poner un 8 Ay Entonces, señor ¿Quién fue el ganador? Sí Para mí hoy Ya está por puntaje Porque fue el mejor realmente El señor Javi Ponzo Javi Ponzole ganó Cada día mejor Con 27 puntos Pero perdiste, Mariano Estás muy enojada Hoy conmigo Después de pasar ¿Quiere algo? Quiero renunciar al certamen ¿Renunciar al certamen? ¿El carabús qué? Porque no... Se pudrió Mirá que no podés volver No valoran mi esfuerzo No valoran tu esfuerzo No valoran... Estoy con vos ¿Y ganas? Yo estoy con Magui también ¿Nos vamos todos? ¿Nos vamos todos al certamen? No, no, no No, no, no No se que vaya No, no, no No, no No se que vaya No se que vaya Está buenísimo el certamen No sé Bueno, no, después del corte lo decidís Después del corte lo voy a decir Después del corte lo decidís Yo igual también me quiero al certamen Estoy harto de los puntajes Yo quiero tirar la espontánea ¿Quiero tirar? ¿La espontánea? Quiero tirar la espontánea Mirá que hermano Esa cosa Acaba de pagar el sueldo de este mes con eso Excelente, loco Estuvo bien, estuvo bien Estuvo gracioso a veces Escuchá No, después del corte vamos a estar cocinando con Samantha Que la rompe toda y también Ya la presentamos Pero vale, vale Trapaga Es con el acento la A Trapaga Que es sommelier y especialista en yerba mate Y está presentando su libro Mostrame el libro ¿Cómo? Trapaga Si le da razón Si el acento está en esa A Me lo prestás un segundito que lo quiero mostrar Perdón, eh Perdón, eh Perdón, chico, que me mueva tanto Mirá lo que es esto Espera Es lindo Gracias, vale Es Valeria Trápaga Yo te voy a decir una cosa Qué linda dice Por suerte conozco de libros Mi mujer sacó dos libros Tapadura Y tiene el esfuerzo que es sacar un libro Esto es un esfuerzazo Te lo digo Por la cantidad de páginas Por la tapa Por lo que es Estamos hablando del mate Una de las pasiones más grandes que tenemos Todos los argentinos También, por supuesto, uruguayos Y en otros países Pero mirá lo que es este librazo Así que los invito a partir de ahora Que si quieren le metan Está buenísimo Y ahora vamos a hablar con Vale Un poco de todo Vamos a desgustar el mate En lo personal Es un notón Para mí el que se viene Pero ahora nos vamos a ir al corte Y el chabón ya se va choreando el libro Nos vamos a ir al corte ¿Viste? Cuando empezás a... Este es el que me lo pongo Así en casa Disfrutá de todo el humor Y las sorpresas Del nuevo show De Rodrigo Vagoneta Desde tu casa Felices risas Adquirí tus entradas En tiquetech.com.ar Mirá Hola chicos El domingo 20 de diciembre A las 21 horas Los espero con un streaming especial de Navidad Felices risas Junto con un elico Que te va a sorprender Domingo 20 de diciembre A las 21 horas Los esperamos Adquirí tus entradas En tiquetech.com.ar Bueno, volvimos Volvimos con Sammy Y con una receta Que le iba a encantar Porque es una receta fin En el programa No, la segunda Hicimos la receta especial Ah, hicimos las barritas Yo vine, yo vine Pero no sé si era tan fit como esto Tenían un poco más de power Tenían un poquitito más de power Es verdad Vamos a hacer un budín de yogur Y le vamos a poner En vez de manteca Con lo que se hace siempre el budín Vamos a usar aceite común Perfecto Y vamos a arrancar Que no sea de oliva Que no sea de oliva Porque la oliva tiene como mucho sabor intenso Y es preferible que sea aceite común De maíz, de girasol, el que tengan Repitamos los ingredientes Así los tengo antes Sí, tenemos Yo tengo acá Una taza de harina 4 ceros Media taza de harina integral Perfecto Un pote de yogur natural Sin azúcar Muy bien 150 gramos de arándanos Que los consiguen en la verdulería Bárbaro La ralladura de un limón Bien Tres huevos Tengo una taza de azúcar orgánica Que puede ser azúcar común Perfecto Tengo Y el aceite Media taza de aceite Dos cucharaditas de polvo para hornear Y después Si quieren agregarle vainillín Envulsión de limón Lo que quieran Perfecto Voy a arrancar mezclando los secos Voy a poner La harina ¿Sí? Te voy a contar algo Fui al supermercado el otro día Y es la primera vez que compro polvo de hornear Solo por las veces que venís vos Y siempre usás Entonces dije Tengo que tener Es obvio que tengo que tener en casa Nunca tenía Me encanta Así que ahora ya tengo Esta la voy a poder usar ¿Ya la probaste en algún momento? No, no Está ahí nuevito Tienes que probar alguna receta Y después me contás Esta la voy a probar Esta es buenísima Le voy a agregar también la harina integral ¿Sí? Le voy a poner el azúcar No, no Vamos de vuelta Vamos de vuelta El polvo para hornear Ahí va Todo juntito Porque el azúcar va después Esto te lo voy a dar a vos Para que lo mezcles Muy bien Un poquito Y acá voy a juntar Todos los húmedos Voy a poner el aceite Aparte ¿Sí? Le voy a poner Ahora sí el azúcar En el aceite Bien Le voy a agregar Todo el potecito de yogur Bien Ahora es muy común Encontrar en el super yogur natural ¿Sí? Así que no van a tener Ningún problema Para encontrarlo Le voy a agregar La ralladura del limón Puede ser de naranja Puede ser de mandarina Puede ser de lo que quiera Ok Le voy a poner un poquito De emulsión de limón Que después le voy a dejar el dato En Instagram Voy a subir la receta Y les dejo el dato Donde comprarlo Muy bien Exacto Un poquito de vainilla Esa es con la que yo me paso siempre ¿Sí? Y porque es fuerte ¿Viste? Y es como invasiva Y yo le pongo Le pongo Para no pasarte Si es que haces Lo medís con la tapita Una tapita y está bien Una tapita y listo Perfecto Le voy a agregar los huevos Son tres huevos Enteros Enteros Muy bien Exactamente Y esto lo voy a mezclar un poquito ¿Sí? Bien Perfecto Lo voy a mezclar con un batidor de mano Así Lo enteramos bien Y voy a incorporar ahora Todos los secos Que mezclaste vos recién Perfecto Creo que me quedaron bien Porque ni se nota la diferencia Entre las harinas Perfecto Bueno si querés Podés agregarmelo acá Voy poniendo a punto A los líquidos No ponelo todo junto Así Sí Muy bien Genial Perfecto Bien Lo vamos a mezclar todo A ver Muy bien Una vez que se Al toque Una vez que se integra Le voy a agregar los arándanos ¿Sí? No sabes que rica que queda esta receta Ay yo pensé que solo se decoraba No el arándano está adentro también Está adentro también Bien ¿Qué le voy a poner? Voy a dejar algunos para decorar después Así unos poquitos Como dice en el terminado Perfecto Ahí está El arándano es la fruta con más antioxidantes Me encantan los tips Eso significa que te mantienes joven Me gustan muchos esos tips Está muy bien Mirá yo tengo un moldecito Que lo mantequé Le puse un papel manteca Y lo volví a mantecar un poquito ¿Sí? Perfecto Lo lindo que queda en la presentación El papel Queda buenísimo Ah perfecto Y es fácil después de separar Exactamente Cuando lo voy cortando Exactamente Voy a poner acá La preparación Si no tengo el papel ¿Qué pasa? ¿Lo puedo hacer también en una fuente? Sí Claro Manteca y un poquito de harina Exactamente Sí, sí, sí Yo le pongo el papel más que nada Para hacerle una presentación distinta Y si no tenés Que sea más fácil de cortar Claro Y si no tenés una cajita para llevarlo Queda súper bien con el papel Buenísimo Así que yo me voy a un horno 180 grados Precalentado previamente Precalentado previamente Muy bien Unos 40 minutos más o menos Perfecto Esto sale impecable Perfecto Bueno, lo dejamos en el horno Y lo vamos a probar al final ¿Te parece? Dale Me parece perfecto Buenísimo Vuelvo al living con los chicos Muchas gracias Nada Chiquitos Chiquitos, chiquitos Voy volviendo Ahora Ah, bueno No, no, no Sí Ahora sí Ahora sí, por Dios Vale Qué nivel Lo que trajiste Me interesa Pero un montón Más que el agua O sea, tomamos más agua En mate Que en agua En mate Que como agua solamente Vale, ¿cuándo arranca esta pasión? Porque seguramente de chiquita En casa tomaban mate O quizás no Pero en qué momento Dejernos afuera No, no Estamos esperando Estamos arrancando Estamos arrancando Esto se sigue Esto es así ¿Te vas? El show continúa No, de verdad Te pido disculpas Te pido disculpas En nombre de mis compañeros Que en el momento que más quería En un momento estoy en el control Y el che Está limitada, boludo Sí, sí No, yo te hago Yo me más va bueno No los banco más Te juro no me los banco más Dejame parar Esto tampoco a mí Esto es así Esta pregunta igualmente te va Es Rucho que se llama Tanto bien con ese Rucho Porque si sabés que me gusta el mate Respetame Bueno, está bien Bueno, arrancamos de vuelta ¿Quién presentó? Estábamos en la primera semana La presentamos todos Preséntala de vuelta A punto Preséntala de vuelta Preséntala de vuelta No, dije que qué linda mesa Que estaba armando Y que me encanta que se haga ¡Bienvenida! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué te mareaste? ¿Qué pasó? Pará, no es broma Me puse al colegio Y la aplaudí Ay, no, no, chicos No, no es broma No es broma No es broma No es broma Ay, qué chico tiré 11 años No ¿Qué hace? No, es peor No, pero tenés alcohol en las manos Ay, Dios ¿Querés una de las chiquititas? Que no nos vean de otros países del mundo Ya que se evapore el alcohol Pestañía, pestañía Si con esto íbamos a ganar en algún momento algo Ahora lo perdimos Escuchame, pero arrancamos la nota mal ahora No Arranquemos de vuelta Arranquemos de vuelta Desinfectada vas a tener Perdón, Ventura No pasa Señoras y señores ¿Podemos continuar? Vamos a presentarla a Valeria Ahora sí Después es pesadecero Así me acomodo Sí, dale Vamos a presentarla a Valeria Realmente para todos los argentinos Que somos recontramateros Y los que no también El mate no es solo ese momento hermoso En el que uno comparte Y ese momento en el que uno también Pasa sus momentos Sino también hay mucho atrás del mate Hay mucho estudio Hay mucho trabajo En cada una de las hierbas Que nosotros consumimos Eso tiene todo un proceso Quien más sabe de eso Por lo menos que yo conozca Es Valeria Y está en nuestro programa Me encantó Muchas gracias Gran presentación Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ahora le voy a responder Gracias por la introducción Pará, te hago la pregunta de vuelta Porque no la termine Pero le preguntaba ¿Cuándo nace el amor por el mate? Si en casa desde chiquita Tomaban mate O quizás de grande Y dijiste Bueno, voy a investigar un poco más a fondo Sobre el mate Sobre esta tradición Mirá, yo creo que nace como una tortura Cuando era chiquita Tortura A mí y a mis hermanos Mi papá nos hacía tomar mate cocido con leche Porque no nos dejaba tomar el chocolate Que tomaban todos los chicos Normales Como yo decía Nos hacía tomar esto Y en mi libro cuento que claramente después En mi vida Esos sabores Vieron que los sabores de la infancia Esos aromas de la infancia De la casa de los abuelos Quedan Y claramente debe haber aflorado eso años más tarde Porque cuando yo me vengo a vivir a Buenos Aires Para estudiar mi carrera Mi primer carrera Que no es la de sommelier Me traía el agua de mi casa En bidones ¿En serio? Sí, sí Un papelón Lo que hacía al principio Chino El bolso colgado Y los dos bidones En tren Así que estoy hablando de Hermoso Y me venía con el agua de mi casa En bidones Para que el mate Que yo me hacía Tuviera el sabor de mi casa ¡Guau! Es hermoso Pero no cambia eso O sea, el agua Sí ¡Uy! Ese es uno de los puntos fundamentales De todo lo que yo cuento siempre El agua El mate es en el agua Entonces Depende de donde tomes tu mate O uses una determinada yerba Va a ser distinto Por eso que Una de mis Grandes ilusiones O objetivos Como catadora Es acompañar a todos los consumidores de mate A que sepan De pronto Que algún día digan Estoy en Bahía Blanca Ah, tomo este tipo de yerba Con esta molienda Estoy en tal lugar Mejor elijo esta yerba Porque la yerba Y la molienda Y el estilo de yerba Se debería elegir En función del agua ¿Sabés que yo me traigo En referencia a eso? De verdad Yo salgo de mi casa Me traigo el termo Que tomo en el camino Y para el programa de la mañana En vez de usar el agua de acá Que la usé mucho tiempo No, de acá hay un dispenser No me gusta esa agua Perdón Me traigo otra agua Me la caliento Traigo el agua de casa Porque tiene otro sabor Para mí más feo Tal vez más rico No sé Pero para mi paladar Necesito el agua Que estoy acostumbrada a tomar Bueno, ves otro Otro Pero medio óptimo Pero traigo dos termos Pero no se puede Por ejemplo La canilla tigui No Sí, se puede Claro que sí De pronto vos lo que tenés que saber Es que las aguas Para ser dos grandes mundos Y no confundir A todos los que nos están viendo Y a ustedes inclusive Para dividirlo en dos grandes mundos Están las aguas blandas Que podría ser la de Capital Federal Y las aguas más duras Que son las que tienen Más cantidad de sales De carbonatos De calcio Y eso Que cuando calentamos demasiado El mate que vamos a hacer El agua Con el agua dura Nos da mates muy intensos Muy amargos Entonces Yo siempre doy estos tips Cuando estoy frente a aguas duras Trato de bajar 5 grados La temperatura del agua Para que el mate Me resulte más suave Porque el agua dura Esas sales Hacen que me resulte Un poco más amargo Y cuando estoy frente a aguas blandas Como la de Capital Federal Que a los 60 grados El cloro se le va Se evapora Puedo jugar con 5 grados más ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿78? ¿70? ¿Cuál es? 75-80 Ok Bien Esa O sea Esa es el agua Siempre me paso Muy bien Cerquita Cerquita ¿Pava eléctrica? Yo 90 No porque No Te quema el palo No te quema la hierba Exactamente Hay algo que es Hay algo No 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 Mirá Te digo lo que hago yo A ver si está bien Yo mirá Tengo una Tengo una pava eléctrica Que es 10, 20, 30, 40 Yo tengo esa Lo pongo en 80 Y ya le tengo el timing Cuando pasa de 70 a 80 Antes de que haga pipi, pipi Porque no la quiero en 80 La corto Entonces la saco a 76, 75 Más o menos Ya lo tengo medio estudiado Perdón Y la gente que no tiene pava eléctrica ¿Cómo hace? Mejor Con la manito No, exacto A ver Es difícil Lo que sí quiero decir Es que es difícil decirle 5 minutos, 6 minutos Porque estaría diciendo Cualquier cosa Es algo Todas las pavas Todas las casas Olvidate La cantidad de agua Que tiene la pava Totalmente El tipo de agua Y algunas que tienen un sarro De pava Quiero decir Olvidate Eso no se puede decir así Pero es fundamental Lo que dijo el pollo Yo Él Que sabe bastante del tema Ya hemos estado hablando Igual Nosotros tuvimos nota en la radio Bueno, bueno Igual él sabe Igual él sabe un montón Porque le gusta Se interesa en saber Que es un poco el tema También de todos los argentinos Hay que tirárselo Volcárselo sobre la palma De la mano Y si vos realmente Sentís que te molesta mucho Y que te quemás Que te quemás literal Te va a hacer también mal a vos Por eso que un poco Esta educación Esta cosa de Reeducar el paladar De desaprender Y volver a aprender Porque muchas veces Es esto de que El mate me hace mal El mate me da acidez El mate Claro, pero si yo estoy tomando Tanto líquido caliente Muy caliente Durante mucho tiempo Claro que Pero vale Eso de las cosas Perdón, el mate Yo el mate para mí Es un amigo No es broma Más allá que me gusta Yo lo considero un amigo Hay gente que lo usó Para toda su vida Para estudiar Otra elige el café Pero si hay algo Que me acuerdo De mi infancia Que es una cosa hermosa Mamá O papá Ponía la pava Entonces a poquito Se iba tirando el dedito Justamente lo que decís vos Y cuando ya no quemaba Estaba ahí La sacaba Y después Le dejás medio culito afuera A la pava Entonces Le bajás un poquito Al fuego No sabés De lo que te estoy hablando ¿No? Le dejás la pavita Entonces vos tomás un mate Y te vas hirviendo Entonces nunca pierde la temperatura Nunca pierde la temperatura Porque esa es la diferencia Entre la pava Que a mí me encanta También tomar con pava O el termo El termo Una vez que llegás A la temperatura Lo llevas al termo Para que se pueda mantener Pero es muy importante Contarles también Que nuestra yerba mate La yerba mate Que consumimos en Argentina En general Tiene los cuatro componentes Que son hoja fina Que acá los tenemos A ver Vamos con eso Vamos con eso Mirá dale Vamos a aprender Las yerbas son diferentes Por ejemplo La uruguaya es diferente De la argentina Se la ve diferente Se la ve como Mirá mirá Nos va a enseñar Este es el palo De la yerba mate Que no tiene que tener Para que sea virtuoso Más de dos centímetros Un centímetro Esto es palo El palo es uno De los componentes Que tiene mayor cantidad De taninos O sea polifenoles Que es lo que hace Que la yerba mate Sea sumamente antioxidante Así que vas a tener Que empezar a tomar Si querés seguir así Divino O sea que es mejor Tomar con palo Sí Pero para mi viejo Toma mate Y está todo roto No Tampoco vender Es satial No Pero de verdad Que es la infusión Más antioxidante No Perdón Para ser sincero Yo lo vi a papá El otro día Es que toma mate Un montón Y está cansado Yo seguramente Estoy igual No bueno Pero es la infusión Más antioxidante Que existe Más que el té verde Palo De yerba mate Que en el análisis sensorial Cuando nosotros queremos ver La calidad de una yerba Tenemos que ver Hacemos Hacemos Que esto Hacer todo Bueno Que esto no sea Más de uno o dos centímetros ¿Ven el tamaño? Eso es virtuoso Después Tiene que ser así Si nosotros de pronto En una yerba mate Vemos ramas Prácticamente Claro Más que esto Ok Ok Salvo que quieras poner una hierba Bueno Eso es otra historia Ok Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Profe Hoja Hoja gruesa Esta es la otra molienda Fíjense Móstrale Mira 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 A ver ¿A dónde? Ahí Mira Mira Esto que es Hoja gruesa Se ve perfecto ¿Sí? Fíjense La prolijidad De la molienda Pero para ¿Qué y qué son Combinación? Perdón ¿Qué y qué hacen una yerba? Una yerba mate Hacen estos cuatro A ver Vamos a mostrarlos Qué lindo momento Estamos viviendo Una yerba mate Hace estos cuatro Según la cantidad Según la cantidad Que yo ponga Más de uno Más de otro Más de otro La yerba mate Va a cambiar De perfil De sabor O de sabor El hecho De que sea Más intensa Menos intensa Más suave Menos suave Depende Depende Ahora Pregunta ¿Por qué? Permitirlo Estuvo Que tengo algunas preguntas Que a la gente Le van a interesar Seguramente ¿Por qué la uruguaya Y la brasilera En realidad yo la tomo Uruguay Pero entiendo Que viene de Brasil O no sé ¿Por qué tiene más Este aspecto Que si vos vas Con tu bombilla Argentina Se te traba Y por qué La que acostumbramos Nosotros Tiene más aspecto A esto Tal cual Muy bien Porque las moliendas Qué observador ¿Le gusta? Es tremendo Es tremendo Es tremendo Yo viajo Y traigo yerbas Me gusta la yerba Es más Hablé con ella ¿Saben que quiero hacer Una yerba? Sí, sí, sí Muy bien ¿Puedo? Me cojo ahí ¿Qué querés? Pea, pea ¿Cómo va a ser alguien Con una yerba Y no le gusta yerba? Ella quiere firmar A mí me gusta el mate Pero me cae mal Te traigo una La temperatura del agua Fundamental Te escuché 90 Ya está todo mal Bueno Entonces A ver La yerba mate Brasilera Es una yerba mate Que no pasa Por estacionamiento Por lo tanto El color es mucho más Chillón, verde Intenso Y va todo a la molienda Polvo Que es ese que vos De segundo Ese, exactamente ¿Por qué no pasa Por él? ¿Por qué no pasa Por ese proceso? Porque es el estilo O sea, la yerba mate Brasilera Después del proceso Que se llama canchado Que pasa por el secadero Después de ahí Va directamente A una sola molienda No estaciona Es como un vino joven Pero es por una cuestión De costo Porque pregunto esto Yo conozco gente Que tiene Tengo conocidos Que son dueños De marca de yerba Y los campos Que tienden A veces los esperan Cuatro años O sea, hacen un campo Planta la yerba Y recién a los cuatro años Levantan esa cosecha Y después tienen que esperar Otros cuatro años O tres o cuatro ¿Eso a qué responde? No, eso es otra historia La yerba mate Para que empiece a ser productiva La planta Hay que esperar cuatro años Recién ahí Entra en el ciclo productivo Plata La prima Era la que estaba Dos años en planta Y después Eso depende Del estilo Que le quieras dar Pero lo de la yerba mate Brasilera No tiene estacionamiento Por una cuestión de gustos Por una cuestión de gustos Por ejemplo La uruguaya Es sin palo Nuestra yerba mate Es la yerba mate Que en general Tiene palo Por eso que el tema De las temperaturas Es importante Porque de pronto Me dicen ¿Por qué en Uruguay La toman a una temperatura Más elevada? Porque es otra composición Pero ¿Cómo hace el uruguayo ¿Cómo hace el uruguayo Y la uruguaya Que es algo que Nos cuesta hacer a nosotros? Viste que ellos Están todo el día Con el mate ¿Cómo hacen para mantener La yerba Sin que se les queme? Por ejemplo Si yo tomo mate Me puede llegar a durar Un termo ¿Está bien? Y después el agua Se me empieza a cansar Más allá de cuidar los procesos Vos lo ves que ellos Van en el subte Bueno en el subte no En este caso Van ahí Y le meten así Y sí Les anda todo el día El mate Por el tipo de molienda Es por el tipo de molienda Porque es pura hoja Es hoja fina Y hoja gruesa Nuestro estilo De yerba mate Es con polvo de hoja Y con palo Y es otro perfil Es otro estilo Es como Yo siempre hago la analogía Como en el mundo del vino Tenés el vino joven Que podría ser El vino Haciendo el paralelismo Una yerba mate Brasilera Después tenés De pronto Una yerba mate Uruguaya Que es Que se yo De pronto Un bivarietal Ok Y después tenés Un blend De distintos cepajes Sería nuestra yerba mate Por hacer una analogía Son diferentes estilos Y para cada estilo Obviamente Hay ciertos perfiles Que te dicen A mí me gusta más La yerba mate Con palo Sin palo Y ojo Tiene mucho que ver Con el agua Porque por ejemplo Acá En la zona de Cuyo Se toma más Por el agua Da mejor La yerba mate Sin palo Bueno Pero también lo mismo Tiene que ver con el agua Pero en Cuyo También la zona Cuyoana Y todo lo que tiene que ver Con la zona Y lo que tiene que ver Con la cordillera También eso tiene Lo mismo los vinos Totalmente Los vinos Es exactamente lo mismo ¿Por qué son ricos Los vinos mendocinos Los vinos sanjuaninos Porque tiene que ver Con lo que baja La cordillera La tierra Es casi lo mismo Es exactamente lo mismo Entonces Según el agua Da mejor Algún estilo de yerba Que en otros lados Algunas yerbas mates Por ejemplo Acande Que le gusta Que dice Uy me hace Me resulta A lo mejor Algo muy intensa Entonces ahí vos Tenés que fijarte Una yerba mate Cuando vos mirás Una yerba mate Decís bueno Elijo una Que tenga una molienda Más gruesa Que fina Ok Que tenga palo Porque el palo Obviamente Hace que se suavice Ok Y entonces Con ese tipo De características Vos ya decís Prefiero esta A una de una molienda Muy fina Me encantó Y bajar la temperatura Del agua Pero va con eso Para los que nos están mirando Si te quieren consultar Qué tipo de yerba Sería mejor Según lo que les está pasando Que es lo que yo voy a hacer Apenas termine el programa Te voy a contar Que tomo mate Así esto y lo otro Y que me gustaría Que no sea tan fuerte Por ejemplo Claro ¿Vos recomendás Al que te escribe Sí, por supuesto? Sí, por supuesto Yo en mi Instagram Que es Cata de yerba mate Siempre contesto Porque un poco Que lo creé De verdad Para estar en contacto Con la gente Bajó un lema Que también lo pongo En el libro Que es Que lo que no se comparte Se pierde Se pierde Escribíte Te lo dediqué Chicos Se lo merece Por el pan Muchas gracias Gracias Vale Mirá Mirá Acá voy a mostrar La dedicatoria Es muy hermoso No sé por qué carajo Entro Tefi en esto La verdad Bueno No, te estoy cargando Te estoy cargando Que es buenísimo Mirá Voy a mostrar un poquito Cante, perdón Sé que estamos ahí Mirá Lo voy a mostrar así Y después cómpratelo O sea, no Tampoco te voy a mostrar Todo el libro Claro, no captures la pantalla A ver Mirá No sé cómo hacer Para estar cómodo Está ella lo último Divina A ver la foto Ahí va No, es increíble Fotos de Ángela Copelo Que es una genia Las tradiciones argentinas Qué lindo Bueno, nada Buenísimo Te agradezco mucho De verdad No, por favor Mirá qué haces Tenemos algo Para comprar bien mate Sí ¡Eh! Muy bien Muy bien Vamos Sammy Adelante Métale Métale ¡Uh! Es muy bien Es importante también Con qué comparar Totalmente Con qué maridar el mate Y ahora que cada uno Está tomando solo Por la pandemia ¿Hay algún consejo Para que no se nos ponga Tan amargo tan rápido? A mí me pasa eso Bueno Los consejos Tienen que ver con el Vuelvo a lo mismo Hacer hincapié En el tema del agua Curar las bombillas Es fundamental ¿Cómo la curás? Curar las bombillas ¿Y cómo te haces? ¿Vos las curás? Yo la curo Yo la curo Una cucharita De postre De bicarbonato De sodio Por bombilla Agua fría Lo llevas al fuego En una cacerola En algo Que quieras Y lo dejas ahí Que las bombillas Bailen 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 Lo que le va a salir Lo que le va a salir De adentro Es horrible ¿Sabes lo que le hago Yo cada tanto? Y eso hace muy amargo Y muy astringente Esa sensación punzante Que decís Gracias Quiero dos mates ¿Sabes lo que hago Cada tres meses? Perfecto Lo dejas media hora Y en ebullición Un rato largo Después los enjuagás Lo que sale Es horrible Y no sale con el cepillo Yo cada tres veces A mis bombillas A lo que les hago Caliento una jarra Una jarra La pongo a hervir Claro Una vez que te hervido Le tiro todas las bombillas Que uso Y te vas a dar cuenta No para curarla Pero que le sale Todo lo verde O sea Todo lo que te queda El mate En media hora La limpias perfecto Del pico De todo Claro De todo ¡Oh! Por Dios Sí Lo sacó y dije no Es increíble Es fit Quiero Ahora te van a tomar mate Y ahora vamos a tomar mate Ahora falta el mate Bueno Organicémonos ¿Tú y tan Samanta? Sammy Casay Toma por favor Sammy Casay Ay bueno Muchas gracias Y el tuyo era Cata ¿Cómo es? Cata de yerba mate Bueno Para aprender un poquito Hoy no podemos tomar Si que querés No que estaba viendo Que hay un montón de mates Claro Bueno La calabaza Que es la que se cura La que se hace Del sabor del mate Yo uso mucho el vidrio Para el análisis sensorial Después bueno Maderas Ahí en mi Instagram También les cuento Cómo tratar cada uno De los mates Que también hay que cuidarlos Según O curarlos Según el material Bueno Impecable Recomiendo el libro Esta piola ya tenerlo Viste Da como Piola ¿No? Me siento un poco Me siento un poco menos ignorante Gracias Gracias a ustedes Por este momento lindo Y por darle un lugar A esta infusión Que tanto tomamos Los argentinos ¿Vamos a una yerbita? ¿Vamos a una yerbita? Sí Yo feliz Me encanta Una yerba suave Me encantó Para tener Suave Suave Y orgánica Quiero hacer una orgánica Yo estoy tomando orgánica Ahora Sí, sí Está muy bien El concepto orgánico Y es algo que en Argentina Se está haciendo muy bien Lo orgánico Eso es algo que también Está bueno decirlo Porque a veces creemos Que todo lo mejor está No, de verdad Que todo lo que es El movimiento orgánico En Argentina Es genial Se está haciendo muy, muy bien Así que Arriba Muy bien por eso Y vos empezás a tomar mate Sí Lo vamos a Vamos a empezar Como hizo mi viejo Con el mate cocido Bien, antioxidante Se puede empezar mañana Hoy Sí En tiroso Hoy Bueno, vamos Che, nos vamos Gracias Mirá la producción Gracias, Sammy Un 10 ¿Mostraron la pinta Que tiene eso? ¿Qué pinta? No, esto Hay una pinta Se le mata Y la arándano Súper De medicina, antioxidante Hermoso Es verdad Qué rico Gracias Y nos vamos a la música De Maxi ¿O no? Podemos, tenemos tiempo Nos vamos a la música De Maxi Pero en tema Claro, en tema En tema Gracias Maxi Gracias Fede Ya se viene Nico Que ya tengo que tener un Wi-Fi Será hasta mañana Chau Cuídense Chau 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 chau